Comencemos entonces, muchachos. Bueno, la semana anterior hicimos el periodo intermedio tardío, y ahora vamos a desarrollar la época del horizonte tardío, en palabras de John Rowe, que vendría a ser la época de los Incas. Entonces, este tema va a ser un tema, uno, amplio, en cantidad de temas, y segundo, amplio en cantidad de preguntas de examen de admisión, hay que desarrollarlo un poco más, y por eso lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera clase la vamos a desarrollar con las características generales, ubicación, lintes, las características de los suyos, etc., capañán y demás, también las condiciones económicas y las condiciones sociales. Es en realidad donde ha venido el más grueso de las preguntas de examen de admisión sobre este punto, así que a tomarle atención al máximo. Comencemos, ya comencemos con algunos datos básicos. Pregunta de simulacro de examen de admisión de hace varios años atrás, ¿qué cosa significaba el Tawantinsuyo? Pues ahí comenzamos con un tema de discusión, ¿cómo llamar a este periodo? Lo llamamos Tawantinsuyo, lo llamamos el Imperincaico, ¿cómo debe ser llamado? Bueno, para eso, interpretaciones diversas. Una cuestión que hay que tomar en cuenta es que los Incas han sido el tema más estudiado de la época prehispánica, en la medida que, si bien no tenían una escritura conocida, debatible, si es que el tema de los quipos puede ser o no escritura, el tema es que cuando los españoles llegan todavía el estado incaico existía. Como tal, su población estaba vigente y los Incas pudieron tener contacto directo con ellos y además de eso pudieron ver, escuchar y comprender a medias, pero comprender lo que venía sucediendo. Entonces, esa es una primera impresión de tomar en cuenta, que muchas de las cosas que nosotros conocemos de los Incas termina siendo gracias a lo que los españoles escriben a su llegada a través de los famosos cronistas. Pero hay que tomar en cuenta también de que esas crónicas vienen teniendo limitaciones. Recuerden que el observador intentará entender la realidad en base a un sistema comparativo. Es decir, yo voy a intentar entender lo que veo en base a lo que yo conozco. Es por eso que hay una serie de limitaciones, o de, sobre todo, imprecisiones iniciales con respecto a cómo se desarrollaba la organización política del Tawantinsuyo, porque se intentó, por ejemplo, entender que era semejante al gobierno del imperio español, un rey y un príncipe heredero, el hijo mayor, el primogénito. Cosa que no era tan cierta, cosa que vamos a ver luego cuando hablemos del tema político. Pero esas crónicas nos ayudaron muchísimo a entender inicialmente cómo se organizaba el imperio Incaí, o por lo menos a ver información que luego va a ser comprendida por los historiadores. Lo segundo es que, en base a... Y la he pasado, cuando hablamos del horizonte... ¿Dime? La he pasado que hablamos del horizonte medio, decíamos que Wari era el primer imperio panandino. Y decíamos que para que un pueblo sea llamado imperio, necesita cuatro características. La primera, ya, era que debería tener un ejército numeroso, la segunda es que debería tener una gran expansión territorial, la tercera es que debería tener ciudades administrativas, o cabecera de región, como se llama en Wari, para poder tener el dominio de los múltiples territorios, y sobre ellas una ciudad que las dirija, que es la capital. Los incas, ya, los incas poseen esas características, además de otras dos importantes. Una unidad lingüística, a través del runasini, o el quechua, y además de eso, una red vial amplia, como es el kapañán. Ahora, los incas, ya, los incas bajo esa lógica, pueden ser llamados como un imperio. Por eso, ya, por eso es que... Yer Mulder le termina dando también esas características, lo termina llamando como, ya, el segundo imperio panandino, pero también lo termina considerando como el tercer estado panandino. Cuando hablamos de esto, recuerden que el primer estado panandino, la primera sociedad que tuvo un dominio o una influencia política sobre costa, cierre y parte de la selva de Chavín, gracias a su estado teocrático y a sus conocimientos astronómicos. El segundo es Wari, y el tercero son los índices. Pero recuerden que la diferencia es que Chavín no era un imperio ante la falta de fuerza militar. Entonces, los primeros pueblos que tienen condición imperial panandina son estos dos, Wari el primero y los incas el segundo. Recuerden que hay otro imperio más, Chimú, pero el Chimú es un imperio costeño, como la vez pasada estábamos viendo en clase. Ahora, la palabra Tahuantinsuyo significa, repito, pregunta de simulacro de examen de ambición, la unión de las cuatro regiones del sol. Así ha venido en pregunta de simulacro de San Marcos. Entonces, discutir el término, porque suyo es región, esta agua es cuatro, entonces es las cuatro regiones, nada más. Pero en base al término religioso, de que estaba la deidad máxima que era el índice o el sol, se mencionaba que este era el centro, y todo estaba girando a su alrededor, desde el punto de vista teocrático. Pero hay que recordar este término, por si acaso. John Rowe, no se olvidó, terminaba viviendo las sociedades de acuerdo a la expansión de su estilo cultural o cerámico. Y recuerden que lo dividía entre tres horizontes y dos periodos intermedios. Recuerden que horizonte, la última vez que vamos a ver esto, horizonte es el periodo donde un estilo de cerámica se difumbe a muchas regiones en la misma época. Y hay tres, Chavín, Paracas, Tiahuanacohari, y los Incas, horizonte temprano, medio y tardío. Y entre los horizontes están los intermedios. El intermedio temprano, donde están Mochenazca, Lima, Guarpa, Recuay. Y el intermedio tardío, donde se terminan encontrando sociedades como Chibuchi, Chachancas, Chizacoyas, que la vez pasada hemos estado trabajando. Apaguen su audio, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Sigamos trabajando entonces. Otra forma de poder llamar a este periodo es el tema de la tercera síntesis cultural. No se olviden, estamos haciendo un pequeño repaso. La primera síntesis, Chavín, la segunda, Guarín, es el tema de los Incas. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las características del periodo prehispánico es que se venía teniendo un conocimiento y cultura acumulativa. ¿Qué significa eso? De que los conocimientos de las épocas anteriores o de los pueblos anteriores no terminaron siendo denostados, aplastados, o eliminados. Al contrario, terminaban siendo absorbidos, ya absorbidos y sintetizados, ya mezclados precisamente con los otros pueblos, y luego difundidos, a donde estas sociedades dominantes terminaban imponiendo su poder. De tal manera que Chavín lo hizo, Cuadín lo hizo, y los Incas también. Por eso el término de tercera síntesis cultural. Ahora, para salir precisamente de estas, digamos, formas diferentes de poder llamar a este periodo, regreso al término. Hace un rato les venía diciendo de que se les suele llamar, y es muy conocido también por nosotros, que los Incas son un imperio. Pero, recuerden que hay dos investigadores peruanos, ya, digamos, que son los principales con respecto al tema. Uno es el doctor Valdez Maris Pinosa, profesor de la Universidad de San Marcos, y la otra es la señora María Rostorowski, que estudió en San Marcos como alumna libre, y que luego se hizo investigador y profesor de la Universidad Católica. La señora Rostorowski plantea que no es correcto terminar llamando a los Incas como un imperio. No porque no lo fueran, sino porque hay que terminar evitando ya comprender el término imperio desde el punto de vista occidental, terminar pensando ello. Es decir, desde el punto de vista europeo, como se entiende en el viejo mundo. Un imperio es un reino expansivo que enfrenta, somete, violenta a otras regiones y extrae recursos y explota los recursos de la región, termina siendo muy violento. Acá no, acá no. Lo que ella va a terminar planteando es que los Incas, ya, o el mundo americano, no se puede terminar entendiendo la realidad de América en base a la realidad de lo que sucede en Europa. Es que acá habían conflictos, por supuesto, pero más se termina buscando el lado diplomático en el momento de la expansión. Ya vamos a ver eso más adelante cuando hablemos de economía y política, ¿ya? O sea, la idea era lograr aliar a los curacas, ya, al poder precisamente del Inca, más o menos como lo hacían también los emperadores persas. Mantener el poder de los nobles locales, ya, en su región, pero que se terminen sometiendo a la autoridad del gobierno central. Esa es una condición, ¿ya? Así que no hay que terminar viendo ello. Por otro lado, el respeto tremendo, o sea, la naturaleza y la búsqueda de no destrucción de la misma es otra condición relacionada precisamente a por qué no debe ser llamado imperio bajo las categorías europeas o occidentales. Ahora, saliendo de esos datos básicos, ya, nos vamos a ver otro punto, ya, dice acá. ¿Cuándo surge, ya, el imperio o el Tahuantinsuyo? Bueno, el estado imperial, o sea, el estado expansivo como tal, muchos de ustedes lo conocen, comienza a partir de la victoria de los incas sobre los chancas, ¿ya? Y la expansión que va a iniciar Cusillupánquio Pachacurde. Desde ese momento se habla de la expansión imperial. Ese periodo, recuerden que es un periodo muy corto en su historia, ya no llega ni a los 100 años. Aproximadamente comienza en 1435, 1440, siglo XV, y va a durar solamente esa expansión imperial hasta 1532, en que se produce la inocencia española. O sea, este periodo imperial solamente está entre los siglos XV y XVI. Pero la historia de los incas es un poco más larga. La vez pasada que hablamos de los Tiahuanacos, ya, yo les mencionaba lo siguiente, les hago recordar, ¿ya? Recuerden que el final de los Tiahuanacos está ligado a un proceso de migración. No sabemos, ya no sabemos si es que uno, terminó habiendo sequías muy duras por un fenómeno de niños y simplemente los pueblos migraron de manera pacífica buscando dónde asentarse y alimentarse. O la misma crisis alentó migraciones del norte de Argentina, de los almatas, que les pegaron a los Tiahuanacos y tuvieron que huir en diferentes oleadas a diferentes territorios. Sea como sea, recuerden que un grupo de tiahuanacenses llega al territorio cusqueño, y eso se va a desarrollar en la época de acuerdo Rowe, llamado como el intermedio de Río. Entonces, la historia de los incas comienza con esa llegada de los tiahuanacos o puquinas al territorio cusqueño, conviviendo con otros pueblos y desarrollándose, cosa que veremos cuando hablemos de su historia en la próxima clase. Y por otro lado, ya la época imperial comienza recién en el siglo XV. Característica, el imperio uncaico es un imperio joven, y esa es la otra condición. Al ser un imperio joven, las conquistas fueron muy grandes, aceleradas al principio con Baxacuti, de Tupayupanqui, pero el Estado como tal no se logró consolidar. Así que siempre hubieron rechazos, ya rechazos locales, al dominicárico, ¿ya? Si bien los rechazos no eran muy violentos, de manera permanente, porque el Estado Inca tenía un ejército poderoso y recursos para poder mantenerlo, se va a terminar observando rebeliones en la época de Tupayupanqui, y Huayna Capa, sobre todo en este último, lo que implicaba de que los Estados todavía recordaban, ya recordaban, o tenían conciencia de su autonomía, las élites locales querían recuperar su poder, y por eso es que al final se van a pasar al lado de los españoles, como una suerte de entender de que así van a lograr su libertad nuevamente. No se olviden de ello. Lo otro que está al final, es lo que les decía también hace un ratito, ¿cómo se puede entender la historia de los incas? ¿Cuál termina siendo el método de investigación para poder acercarse o aproximarse a conocer el imperio incaico? Uno ya les comentaba, las crónicas, ya los escritos de los españoles, ya cuando llegan a invadir el Tamanquizuyo y imponer el gobierno español, pero un poco más moderno, ya el otro medio para poder conocer la historia de los incas terminan siendo las excavaciones arqueológicas. Este es un caso especial. Desde, digamos, 1990 o los años 2000, este ha ido ganando cada vez más espacio. Entonces se conoce mucho la historia de los incas en base a las excavaciones. Y estas contradicen mucho lo que dicen las crónicas. Un evento importante es este, y le decía hace un rato. ¿Cuándo comienza la época de expansión imperial incaica? Victoria sobre los chancas. Batalla de Aguarpampa. Incuestionable de acuerdo a las crónicas y las tradiciones. Pero, ya pero, para que esto termine siendo totalmente cierto, debe tener alguna prueba real, evidente, ya práctica de que eso existe. Y donde supuestamente hubo la batalla de Aguarpampa, los arqueólogos han hecho excavaciones y no han encontrado nada. O sea, no han encontrado restos, huesos, vestimentas, elementos que muestren una guerra sangrienta como se describen las tradiciones. Eso hace dudar de que si realmente existió, o realmente fue tan grande como se le ha terminado, digamos, dando a conocer por el estado incaico. Tal vez, y esa es una propuesta, los incas crearon una tradición. Es decir, la batalla de Aguarpampa no fue tan importante, pero le revistieron de tanta ceremonia y celebraciones que tanto repitieron la mentira que se lo creyeron como cierto. Y ellos terminaban considerando de que así nació el imperio, con esta victoria. Que puede haber sido una victoria pequeña, pero que la terminaron ensalzando al punto de convertirla en el momento histórico fundamental, fundacional, de la época del imperio. Entonces, siempre, siempre en las sedas sociales tú vas a terminar encontrando que las verdades terminan siendo de acuerdo a la época, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a cómo se entiende en un determinado momento la verdad. Siempre van a ir habiendo investigaciones nuevas, nuevas variaciones, discusiones, debates. Y sobre el tema de los incas, a pesar de las muchas investigaciones que hay, siempre es un tema que está en constante debate. Nos vamos. Vamos al siguiente punto. Características generales. A ver, ya agarro. Miren ustedes. En esta misma época, ya, en esta misma época, entre medias del siglo XV, medias del siglo XVI, recuerden que, ya, recuerden que hay otro imperio importante en América, que son los aztecas, ¿ya? Y, por otro lado, por ejemplo, ¿qué venía sucediendo en el tema de Europa? Bueno, se venía desarrollando el humanismo, se está desarrollando el renacimiento, está en los inicios precisamente la reforma protestante, entonces hay una serie de conflictos interesantes que se vienen producidos en Europa. Pues, hablamos de dimensiones, recuerden, el imperio incaico es el imperio, o es el estado expansivo más grande que se terminó tenido en América. Este se ubica en la zona centro-occidental, como está acá en este mapa de Sudamérica, ya en la zona centro-occidental de América del Sur, acá. Y tomen en cuenta, que abarcó, como dice en la parte superior, seis países actuales de América del Sur, de norte a sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y ese que está Chile, ¿verdad? Ahora, tomen en cuenta a esos seis países, lo pongo a Perú en mayúsculas, no por una cuestión nacionalista, sino porque el Perú termina siendo el centro del imperio, es la única región que tiene los cuatro suyos, por ejemplo, ¿verdad? Y que además está la capital que termina siendo el Cusco. Segundo, los límites, ¿hasta dónde llegó el imperio incaico? Bueno, eso es tomando en cuenta los máximos ya dominios que terminó teniendo el imperio. Recuerden que por el norte los incas llegan hasta Colombia y ahí se va a terminar llegando hasta el río Ancasmaya, ¿ya? ¿Por qué no se expandió más? Bueno, porque la guerra siguiente nos va a quedar atahualpa en la extensión, porque no se logró conseguir el dominio de Atahualpa, X cosas pudieron haber sucedido luego, pero hasta ahí se llegó como máximo hasta un pueblo que es el pueblo de los pastos que está acá en la parte inferior, que es el pueblo ubicado más al extremo norte del imperio incaico. Por otro lado, ¿ya? Por otro lado, tenemos que en la zona este, en la zona este, la frontera natural terminó siendo la zona de la selva amazónica, ¿ya? Este es un caso especial. No es que hubiera un pueblo violento son muy poderoso que terminaron frenando en la zona de la selva amazónica. de los ríos que terminan cruzando, minerales que la terminan nutriendo, así que, por lo tanto, los ingas buscaban eso definitivamente. Pero si no había ello, habría que tomar en cuenta que esas tierras podrían ser cultivables a través de alguna tecnología en la que se las rique, y que era parte de esa síntesis cultural. Cana de regadío, huacháques, galerías cristantes, camellones, de acuerdo a la región donde se ubican. Pero esa tierra tiene que venir con algo. La tierra de por sí está bien, pero alguien la tiene que terminar trabajando. Así que la mano de obra de los pueblos, de los ayus, terminaba siendo fundamental en la expansión de los incas. Así que lo otro que se buscaba era eso. Ahora, en la costa y en la sierra, no se olviden, voy a retroceder, pero ya recuerden esos datos. En la costa y en la sierra, recuerden que la sociedad está basada en un sistema que termina siendo el sistema de ayus. Y recuerden que los ayus, además de tener un líder que es el curaca, se caracterizan por ser sociedades sedentales. Entonces, cuando los incas llegan a un ayu, logran someter al curaca diplomáticamente, por las malas si es necesario, pero diplomáticamente por lo general, lo ponen de su lado y hacen que la población trabaje para el estado incaico, a través de la famosa mita. Pero, ya pero, recuerden, en el caso de la selva alta o en el caso de la selva baja la situación era diferente. Las tribus de la selva, ya las tribus amazónicas terminan siendo tribus seminómadas, que significa de que no están fijas en un solo territorio. Los incas lo someten, ya lo someten, y luego estos se van. ¿Ya? Entonces, para el inca, este territorio era complejo. Uno, porque tengo que movilizar un montón de gente para poder intentar dominar tribus que están dispersas. Y lo segundo, es que no me garantizan mano de obra por mucho tiempo. Lo tercero, ¿qué buscan? Tierras cultivables. Y la zona de la selva baja puede terminar siendo todo lo verde que quieras, pero no termina siendo una zona que termine siendo muy eficiente para el cultivo. Y no lo es, y ahí no lo es, porque se tendrían que talar los árboles, se tendría que quemar el suelo para terminar siendo productiva esas tierras, para quemar las raíces de los árboles tan grandes que existen. Y esto era demasiado trabajoso. Y además, al quemar el suelo, el ecosistema tan frágil hacía de que no se pueda cultivar por mucho tiempo. Entonces, no era el mejor de los lugares. Y es ahí donde utilizan nuevamente María Rostorozki. ¿Ya? Eso que estoy comentando, ya, es viéndolo de términos económicos. ¿Ya? Es decir, yo estoy intentándoles hacer entender de que, como no había mucha mano de obra y como no era muy buena para la agricultura, esa tierra no me sirve, por eso es que los cintas no lo someten. Y no es tanto así. Eso es desde el punto de vista económico occidental, de que Dios creó los recursos para que el hombre le explote. Pero no es así. Ellos entienden la vida de otra manera. La tierra, la Pachamama, la Pachamama es sagrada. O sea, cuando un agricultor tradicional hasta ahora termina cultivando la tierra, primero hace un huequito en la tierra, le rinde su ofrenda la Pachamama, se le fuma un tabaco, le da hoja de coca, le da chiche de jojobra, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso todavía sucede y en el mundo indígena mucho más. Entonces, ir y terminar arrasando la selva para poder cultivar no era algo que estuviera en la lógica de los cintas de ese momento. Por eso es que no someten el territorio. No es rentable, no es culturalmente edable destruir la región y, por lo tanto, los cintas prefieren tener relaciones cordiales con los pueblos de la selva, sabiendo ellos de que en cualquier momento podrían ser sometidos. ¿Ya? Otro más, otro más. Pero recuerden, la selva como tal no va a ser dominada porque es su frontera natural. Al sur está el río Maule, ¿Ya? Acá, ¿Ya? en el sur de Santiago de Chile. ¿Por qué se termina llegando hasta ahí? Se dice que el inga Tupayupanqui llevó hasta la Tierra del Fuego, hasta el sur de Sudamérica. Pero, ya se menciona que el río Maule es el límite porque abajo están los pueblos araucanos. Y este pueblo fue sometido, pero se reveló múltiples veces. Así que Tupayupanqui decidió cerrar la frontera en el río Maule nada más. Aparte, las fronteras del sur no eran tan fértiles como las que estaban en el Perú. Por otro lado, está como frontera occidental el Océano Pacífico. Tomando en cuenta de que un límite es hasta donde llegan los dominios, eso también es un poco relativo porque Tupayupanqui se sabe que llega hasta Galápagos, llega hasta Pascua y llega, al parecer, hasta Oceanía. Entonces, no es un límite muy sólido. Sí se utilizó el mar para el comercio, para la navegación, para la pesca y también para las conquistas. ¿Ya? Así que no termina siendo tan, digamos, limitante, ya tan castrante de la presencia del Océano Pacífico. Entonces, no se olviden esos datos. Lo otro, ya lo otro, cosa que sabemos y que ha sido pregunta de examen de admisión. Como ya hemos dicho al principio, ¿qué es el Tampantinsuyo? Es la unión de las cuatro regiones del sol. ¿Cuáles son estas? Tomando como centro al Cusco, ya en la zona noroccidental, encontramos al Chinchay, al Chinchaysuyo. ¿Ya? ¿Qué datos podemos conocer sobre ellos? Que ha sido pregunta de examen de la memoria. El Chinchaysuyo termina siendo el suyo uno de mayor cantidad de población. Eso le ponen a las monotas, ¿ya? De mayor cantidad de población. Segundo, es el suyo que tiene las mejores tierras para el cultivo, sobre todo entre la zona de la mayoría y la libertad. Tercero, es la región con mejor capacidad para la pesca, ¿ya? La zona desde Tumbes hasta Ancash. ¿Ya? Entonces, tenemos esas condiciones. Pesca de agricultura, ¿ya? Pesca de agricultura, digamos, las mejores zonas para ello, Chinchaysuyo. Y la mayor cantidad de población también. La otra condición que hay que tomar en cuenta es que en este Chinchaysuyo estaba la presencia del templo de Pachacamac, que ya hemos mencionado anteriormente, nace con la cultura lima, los huari lo difunden como un gran oráculo, mantienen su importancia gracias a el periodo de la cultura ishma y del intermedio tardío, y los incas también van a terminar sometiendo a la región y mantiene precisamente su influencia en el templo de Pachacamac. No se olviden de eso. En la zona oriental, ya tenemos a la Antisuyo, que es la región de la montaña o la selva alta del imperio caico. En la zona sur tienes al Coya Suyo, el Coya Suyo es el suyo más grande, ¿verdad? Pero este suyo más grande es donde tenemos como principal actividad económica la ganadería. No se olviden que en el altiplano entre la mesía del Coya o zona del sur del Perí y Bolivia es la principal zona ganadera con los de Guanaco y los aymaras y esa condición se va a mantener. No se olviden ustedes. Y el más pequeño de los suyos, tú lo conoces, tú conoces al más pequeño. Ya termina siendo el contisuyo. Así que esos son los cuatro suyos y no se olviden sus características. Otra más. Dime, dime. Si hay pregunta, dime. Si hay alguna pregunta la pueden hacer por el chat o puedes activar tu nieto y yo no tengo problema. ¿Ya? A ver, comencemos o sigamos. A ver, como te decía, para que sea imperio, para que sea imperio, ejército, expansión, ciudades administrativas y capital. La capital es el Cusco, ¿ya? El ombligo del mundo, mal traducido, pero el Cusco, ya como centro del poder. Las ciudades administrativas se les conoce con el nombre IAC, que eran las cabeceras de la región de los Guari. Con una diferencia. ¿Qué decíamos de los Guari? ¿Cuál es el principal aporte? Pregunta de Cámara de Misión. El urbanismo, la revolución urbana, las múltiples ciudades que terminaron construyendo, diseñando y construyendo ya durante su periodo para el dominio de las provincias. Fueron 51 las ciudades de Guari que se conocen. En la época del interno de los territorios no se olviden que llegan a 200, en la época de los cintas que llegan a 300. Una inmensa red de ciudades en todo este imperio que van a tener esto simplemente construyendo para el control de las provincias el manejo de la población y los recursos, sino además, sino además unida mediante una extensa red vial que es el Kapañán o los Caminos del Inca. Recuerden que el Kapañán o Camino del Inca son en realidad dos grandes caminos. Uno termina siendo ubicado, si lo queremos poner así, en la zona de la costa, en toda esta región, como si fuera la carretera panamericana actual por toda esta región. Disculpen el pulso. Y luego termina siendo ubicada en la zona de la sierra. Son dos grandes vías, ya son dos grandes vías que se van a tener en esta época, unidos por una serie de caminos internos. Que no solamente, y hay que tomar en cuenta eso, que no son solamente caminos terrestres, sino que también tiene puentes colgantes y además de eso, termina teniendo toda una red, ya toda una red marítima. O sea, el Kapañán no solamente es por tierra, también tiene rutas por mar que terminaban permitiendo el intercambio de recursos y la movilización rápida por las regiones costellas. El Kapañán es muy amplio. En el Kapañán, en el Kapañán se terminan encontrando, no se olviden, los tambos, que no es donde venden tu oferta de lo que compras en estas tiendas que se han multiplicado peor que el coronavirus. Los tambos, ya los tambos terminan siendo, no almacenes, es un dato que siempre hay que recordar. Si bien tenían recursos, no tienen la función almacén. El tambo termina siendo una posada en este ponés de término. El tambo es un hotel de la época, pero con funciones muy especiales, muy diferentes a los que ahora, a los que ahora se va a terminar utilizando un hotel. O sea, no era para poder intimar con otra persona, sino que el tambo era una zona de descanso. Es decir, ¿para qué me sirve el Kapanian? Ya te he dicho, movilizar tropas, obtener recursos. Pero yo siempre como este ejemplo, ¿qué pasaría si es que hay una rebelión muy fuerte, por ejemplo, en Tumibamba o Quito en Ecuador? Se tienen que enviar refuerzos, tienen que enviar refuerzos a diferentes ciudades, incluso a la capital. Pero, si van a caminar desde el Cusco, pues se va a ir caminando desde el Cusco hasta aquí, todo eso no lo van a hacer pues en 10 horas, lo van a hacer en días enteros, en un par de semanas. Por lo menos. Pero nadie va a caminar 24 horas al día o 7 horas a la semana. Entonces, en el camino, desde el camino, tú comenzabas la caminata al amanecer y antes de la noche se tú tenías que tener un lugar donde poder descansar. Y ese lugar terminaba siendo el tambo. Esa es la condición especial. Entonces, un tambo, entre un tambo y otro no hay una distancia métrica medible exacta. Entre un tambo y otro hay una distancia de tiempo, 12 horas. Al amanecer hasta la noche cero, de 6 a 6. Tú tenías que tener un lugar donde poder descansar, donde poder conseguir alimentos, donde poder conseguir medicinas o plantas medicinales que se palestaran, etc. Y al día siguiente continuar con tu camino. Para eso servía el tambo. Tenía recursos, sí, pero su función es almacén, es un hostal, para poder continuar al día siguiente caminando. El otro caso, el otro caso, ¿qué más había en el tambo? En el tambo estaban los chasquis. Recuerden que los chasquis terminan siendo los mensajeros de la época. El whatsapp de la época terminan siendo los chasquis. Mientras que la gente ha caminado un tambo u otro, ellos estaban esperando que lleguen las noticias y apenas tenían una noticia, a quitarse. iban corriendo, iban cotando, iban corriendo los atadores. Ahí tienes a la Inés Melchor de la época y a los corredores que han ganado en el Panamericano. Entonces, este sistema ya es lo que a los incas le llama mucho la atención. El campañán, los chasquis, un sistema de mensajería sumamente rápido, sumamente eficiente para poder tener controlado e informado el gobierno de lo que pasa en todas las regiones y eso no hay que olvidar. ¿Verdad? Ahora, también van a haber otras cosas que son las cosas, etcétera, pero eso las cosas las vamos a ver cuando hablemos del tema político, así que por el momento no. Ahora, me dice Dian Piero que el campañán es un arma de doble filo. Bueno, al final, los españoles van a terminar agradeciendo que existiera el campañán porque él le va a terminar siguiendo para poder avanzar de Cajamarca al Cusco con rapidez. Pero claro, los incas no pensaron voy a construir una red ideal para que luego me detienen regalos. Eso lo hacían con la eficiencia a favor de ellos pero le resultó al contrario en algún momento, no fue un número. Por otro lado, lo que le decía hace un rato, pregunta de examen de admisión, pueblos extremos, o sea, los que están más al extremo norte y más al extremo sur. Más al extremo norte van a estar los pastos en la zona de Colombia, cerca de Rivan Cajamayo y al extremo sur, entre Argentina y Chile van a estar estos tres pueblos que ha sido pregunta de examen de admisión, viaguitas, huapes y culos. No se olviden, pregunta de examen. Así que, tomando en cuenta estas generalidades, nos pasamos ahora a ver el otro tema, la economía. Ya te estaba explicando hace un rato, ¿qué cosa buscan los incas al expandirse? No te olvides, tierras cultivables y mano de obra de los pueblos que van a ser sometidos. Ahora, dentro de esa organización económica, recuerden que los incas van a tener diferentes actividades. Y hemos mencionado múltiples veces lo siguiente, recuerden que, recuerden que los pueblos prehispánicos van a tener como principal actividad económica la cultura, excepto el chatte, chincha, aymaras, teobanaco y pucará, que ya hemos trabajado en las clases. Pucará en Puno, teobanaco y los aymaras en la misma región antitlámica, ganadería, los chinchas, la pesca, la pesca y el comercio, sobre todo esto último. Ahora, los incas que no están dentro de ese grupo, tienen como principal actividad económica la agricultura, pero además de la agricultura tenemos otras más como por ejemplo la ganadería. En el caso de la ganadería, recuerden, a ver, primero, una pregunta que yo siempre recuerdo nos hizo el profesor Valdemar Esquinoza en la universidad y que nos dejó pensando como dos meses, ¿por qué no se descubrió la rueda en el Tawantinsuyo? Una pregunta que nos lanzó y para que la gente investigue por nosotros. Y las respuestas eran múltiples, pero él terminaba llegando a la conclusión siguiente. No había rueda en el mundo andino porque no había animales de tracción. O sea, no había animales como el caballo, la mula, o el burro, o el toro para poder arrastrar y arrastrar cantidades gigantes de productos a través de una carreta que necesita la rueda. Entonces, al no tener animal de tracción, no era necesario ello. Teníamos animales de menor tamaño como la llama, por ejemplo, que podía servir para la carga, pero para una carga menor de entre 20 y 25 kilos. Entonces, no servía de mucho. Entonces, por eso es que se utilizaba más la fuerza humana para el caso. En el caso de la ganadería, acá se van a terminar teniendo caminillos andinos o auquenidos como la llama, la alpaca, como animales domesticados y la vicuña que también servía por el tema de su lana. ¿Para qué sirven las ganaderías? ¿Para qué criaba tantos animales? Acá me dicen, uno, por la carne. Recuerden que se puede terminar charqueando, se deshidrata y sirve para alimento. Lo otro es la producción de lana, la lana para terminar haciendo tejidos además del algodón. Y comer transporte, como te comentabas un rato. A ver, me están preguntando en el chat. ¿Qué me dicen? Sí, ya le respondí a Ian Fierro. Dime, ¿qué más? Profe, pero también no creo otro factor fundamental, lo que es el relieve de la parte hendina. Claro, yo te estoy planteando, no sabes cuántos puntos de vista le dimos al profesor Valdemar. Yo le estoy diciendo lo que él nos mencionaba. Uno, para mí era, por ejemplo, la falta de hierro, porque la rueda tiene que tener un revestimiento de hierro para que no se desgaste con el rodar. Él decía, bueno, pues ya no había hierro, perfecto, pero puede ser de una madera que puede terminar siendo utilizable o cambiable de manera permanente, lo cual le hizo muy costoso y trabajoso. Pero él decía, no, para él su respuesta era animal de tracción. Evidentemente, relieve era otra condición, pero recuerda que a pesar de eso se hace el campañón, y en el camino se podía utilizar la rueda. Para él, el caso principal era este. Ahora, ¿por qué les menciono esto también? Porque recuerden que quienes hacen las preguntas de examen de admisión son principalmente profesores de la universidad que no trabajan en la presión. Y uno de los profesores que podía tener influencia es, por ejemplo, el profesor Raúl Adanaque, que es un profesor muy cercano, un profesor Valdemar, y por lo tanto podría estar tomando en cuenta esa idea y podría lanzarla como una pregunta. Por eso, deslizo ideas por si acaso. A ver, sigamos hablando. A ver, sigamos. Además de la ganadería, tenemos otra actividad económica como es el comercio. Y como les decía, había varias formas del comercio. Una les mencionaba a través del mar. Recuerden que los chinchas, y les hablábamos la vez pasada de eso, van a ser aliados importantes de los chinchas. Así que ellos siguen teniendo comercio por mar, por tierra, y el comercio entre regiones era importante. Y los chinchas son fundamentales para ellos. Pero otra cosa que les mencioné también era el caso de los huaguis. Recuerden que en las ciudades, y no se olviden de eso porque viene una pregunta como en la cultura chimú, recuerden que en las ciudades no termina viviendo el agricultor, el pastor, el pescador. En la ciudad viven los gobernantes, la nobleza, los generadores de recursos, y además los artesanos que producen recursos para la élite y además productos que reproducen la cultura de la élite hacia el pueblo, en cerámica, en esculturas y demás. Recuerden que en Guarile mencionaba esto, que había algo llamado con el nombre catus, y acá está nuevamente para recordar, los catus. ¿Qué cosa era eso? Recuerden, los artesanos de las ciudades terminaban sacando su producto fuera de la ciudad y le intercambiaban, intercambiaban ese excedente con los productores de alimentos, agricultor, pescador, pastor, ¿ya? Entonces tú me das comida y yo te doy artesanías. Ese terminaba siendo el intercambio que se venía teniendo en las periodas o catus, ya no se olviden de eso. No hay moneda. Decía la vez pasada en el periodo intermedio tardío que la única posible moneda que se pudo haber utilizado es el caso de las archivitas de cobre. Solamente como una probabilidad, ya no se olviden de eso. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Además del comercio, la otra actividad económica es el tema de el desarrollo de los tejidos. En el caso de los tejidos, recuerden, una de las tradiciones de los incas termina siendo el hecho o la leyenda de Mancocapan y Mamahogila. No se olviden de eso. Recuerden que supuestamente cuando ellos llegan al Cusco, el Cusco estaba habitado, por pueblos bárbaros. Lo veremos en la próxima clase que hablemos de su historia. Y recuerden que Mancocapan le enseña a los hombres a cultivar el maíz y Mamahogila le enseña a las mujeres a tejer. Esa es la visión de los incas como un pueblo civilizador que lleva cultura y demás. Pero, ¿cómo se hacen los tejidos? Como dice ahí, se puede realizar de manera individual como de manera productiva a favor del Estado, como una actividad manejada por el gobierno. de manera individual está el caso de que las mujeres terminaban utilizando como una suerte de paja amarrada a un tronco de un árbol o a otro tipo de elemento y ahí terminaban haciendo su trama y sus tejidos para poder utilizarlo ella y su familia. ¿Verdad? Es una labor femenina principalmente. Mientras que, por otro lado, estaba la producción para el Estado de vestimentas finas llamadas con el nombre cumbis. Recuerden que los cumbis terminaban siendo productos que los incas intercambiaban como parte de su muestra de dominio político. En este caso, recuerden que quien producía esto eran un grupo de mujeres que eran las águias. ¿Verdad? No todas las águias eran igual, pero había un grupo de águias que terminaba estando ligado al tema productivo, no solamente tejido, sino también alimentos, de bebidas, o van a ser entregadas con mujeres estas para los nobles o para sacrificios. Pero estas en particular en el águia o así. Bueno, en el caso de las águias terminan siendo talleres de producción textilista a favor del gobierno. Ya no se olviden de ello. Por otro lado, está el tema de la agricultura, que es el tema importante, ya importante en este punto. En el caso de la agricultura, recuerden, es la base de su economía, es la principal actividad económica en el tomate suyo. Lo otro es que, como ya habíamos dicho, los incas son una síntesis cultural. Los incas van a utilizar tecnologías agrícolas de otros pueblos para terminar ampliando sus zonas de producción. Por eso acá utilizo una palabra que una vez viene a un examen de admisión, ampliar su frontera agrícola. Recuerden que la frontera es el límite, hasta donde yo podía cultivar, pero gracias a esas tecnologías yo puedo terminar teniendo más espacio de cultivo. Por ejemplo, en la zona altoandina, ya el sistema de camellones o guaru-guaru de los tehuanaco, se va a terminar reproduciendo donde se puede reproducir. Igual que los huachaques, igual que para la costa norte o las galerías tritrantes para la costa sur. O sea, todo eso se utiliza. Pero recuerden que San Marco se ha preguntado sobre el tema de los andenes. Y no te olvides, los andenes de los huarpa que luego reproducen los huarios. Recuerden que terminaban siendo como escalinatas o terminaban siendo como se me olvida la palabra exacta, pero terminaban siendo como grandes espacios de maceteros puestos al lado de los cerros para poder ampliar las zonas de cultivo. Terrazas. Que además de eso, no te olvides, también terminaban sirviendo como un medio para terminar evitando la erosión del suelo. Y tercero, terminar evitando para poder hacer menos agresivo la caída de los huarcos, ya desde las zonas altas hacia las zonas bajas. Entonces, una serie de condiciones precisamente para ello. Otra cuestión más, ya, es que los incas no son creadores de grandes tecnologías, utilizan las preexistentes, ya, y las amplían, las llevan a otros lugares. Son los incas quienes hacen la mayor extensión del uso de los andenes. No son los creadores. Los huarpa lo crean, los huaripos lo difunden y los incas por su dimensión lo llevan a más territorios. Pero una cuestión en particular, no se olviden, así está el sistema de los andenes en esa imagen. Pero una cuestión en particular es el tema de los andenes circulares ubicados en ollas, llamados con el nombre de moray, que existe aquí, está acá. No se olviden. Mientras que los andenes iban hacia arriba, ya, el moray iba hacia abajo, ya, hacia abajo. ¿Ya? Es una cuestión especial. Recuerden, una olla es una depresión geográfica, ya, es una depresión geográfica. Y en esa depresión es donde se terminaban haciendo estos andenes. Que repito, ¿cuál era la particularidad? Que mientras se iba descendiendo, ya, en estos círculos concéntricos que se observan en la provincia de Moray y en el Cusco, lo que se iba haciendo era hacer un microclima artificial. ¿Qué significa eso? Estamos en Cusco, 3200 metros sobre el nivel del mar en promedio. Pero mientras iba bajando en estos pequeños círculos, sin necesidad de ir a la costa, pues estabas en la costa. ¿A qué me refiero? Cada uno de estos niveles terminaba teniendo una presión atmosférica diferente. Entonces, yo podía terminar haciendo o podía terminar replicando la condición atmosférica de diferentes regiones a diferentes alturas, todo en un mismo lugar. Este es un laboratorio, ¿ya? Por eso es un centro de experimentación agrícola. Es un laboratorio agrícola. Y en ese laboratorio es que se van a terminar haciendo, yo siempre lo menciono así, se van a terminar haciendo genéticas. ¿Qué significa eso? Que los cintas, en lugar de terminar llevando sus ingenieros agrónomos a diferentes provincias para ver cómo es que se podría ampliar la producción de un determinado recurso en una provincia, lo que hacen era otra cosa. Llevaban la provincia a los cuscos. ¿Cómo? Llevaban la tierra y el agua, o sea, la tierra, el agua y los minerales y las condiciones que tenían en ese lugar y lo terminaban recitando en esta condición atmosférica particular que tenías en el moray. Y luego lo que hacían era simplemente cultivar en ellos y ahí comenzaban a mezclar semillas para ver cuál podría ser más resistente a una nueva altura y ampliar la producción. Este es un laboratorio y eso es lo que se termina encontrando en el moray y esa es la gran particularidad de la agricultura con los cintas, ya ese sistema de andenes en depresiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo otro importante que lo habíamos visto con Tehuanaco y con los llamadas también, es que ellos van a terminar teniendo el control vertical de filos ecológicos. Tierras en diferentes alturas, ya para poder complementar la producción agrícola. Eso se reproduce tremendamente en la época prehispánica desde los Tehuanaco en adelante. A ver, me están preguntando por los chasquis y si son uno de privilegio para nada, pero eso lo vemos luego. Claro, los catos son las ferias como dice Zahil, las chitas de cobre son las monedas, pero solamente el caso chico sigamos culminando con ese tema de la agricultura. Además de eso, además de las técnicas o las tecnologías que se van a ubicar, tienes otra más. ¿Cómo cultivas el suelo? Bueno, ya hemos dicho, no hay, ya no hay animal de fracción, ya no se viene teniendo por ejemplo lo que se está desarrollando en la Baja Edad Media en Europa, que varios de ustedes conocen, que termina siendo por ejemplo el arado normando con el uso de carretas y caballos para poder hacer el cultivo porque no tenemos animal de tracción. Entonces, lo que acá se van a utilizar son herramientas manuales, principalmente, ¿ya? A menos tecnologías, no se olviden, siempre se va a terminar utilizando más la fuerza de trabajo humana. En este caso, tienes dos herramientas para el cultivo. Una termina siendo la chaquitáquia, que termina siendo una herramienta alta, ¿ya? De un metro y medio aproximadamente, que viene teniendo un espacio para poder poner el pie y presionar precisamente con un ángulo de inclinación al suelo para terminar levantando el suelo y poder cultivar en ella, ¿ya? Y por otro lado, tienes una herramienta de mano como la raucana, que vendría a ser parecida a la hoz, ¿ya? Que se termina utilizando para poder cortar la mala hierba, aunque esta era principalmente para poder cortar y para poder hacer huecos. Esa es herramienta de pie, larga la chaquitáquia y herramienta de mano pequeña, como es la raucana. ¿Quiénes trabajan en la agricultura? Trabajan todos, ¿ah? Trabaja hombre, trabaja mujer, trabaja anciano, trabaja niño, trabajan todos, ¿ya? Trabajan todos. Por eso es otra cuestión importante. Recuerden que las familias son amplias porque se requiere mucha mano de obra, ¿ya? Y por eso es que se termina teniendo muchos hijos para poder tener mucha mano de obra en la agricultura. Claro que el trabajo va a estar ligado también a tu condición o fuerza, ¿ya? El niño va a terminar poniendo las semillas como si fuera un jueguito, ¿ya? Los jorobados también terminaban trabajando. Se ve mucho en las imágenes de Huamón Poma de Ariala esa condición. Ahora, esa es la agricultura. Nos vamos a ver el otro punto, ¿ya? Estos datos son básicos, ¿no? Ha sido pregunta de examen también. Cuando hablamos de los incas, tanto la economía como el sistema social están ligados a dos grandes elementos, la reciprocidad y la redistribución. Entonces, vamos a recordar estos puntos porque han sido pregunta de examen. Cuando hablamos de la reciprocidad, recuerden ya que esto se fundamenta en un elemento que es la ayuda mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te doy y ahí no más la vamos. Esa es la reciprocidad. ¿Ya? Tú me ayudas, yo te ayudo. Ahora, cuando hablamos de la reciprocidad, recuerden que hay dos tipos de reciprocidad. Reciprocidad simétrica y reciprocidad asimétrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuáles son sus particularidades? La reciprocidad simétrica es cuando el trabajo se hace, y lo estamos poniendo acá, entre miembros del mismo nivel social. ¿Me logran ver, muchachos? ¿Ahora me escuchan? ¿Me oír? Por favor, pasen a la voz. Sí, profesor, se ve la conversación. Sí, sí. A ver, ya se le entro un rato. Sí, Paco. Un virus alianzista. Ya, a ver. Oye, ya empezamos. Ya, Vamos a ir. Ya, a ver. Entonces, te decía, la reciprocidad, ya la reciprocidad de la mutua se termina dividiendo en dos niveles. Reciprocidad simétrica y reciprocidad asimétrica. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la simétrica, recuerden que esto se hace entre miembros del mismo nivel social. El ejemplo clásico termina siendo el ainin, ¿ya? Y el ejemplo clásico es hablar del aiyu. En el aiyu, en el pueblo andino, recuerden que todos, todos tienen la misma condición, salvo los nobles de la familia del curaca, pero todos son haras, un runas, ¿ya? Son gente del pueblo, común y corriente, organizados en familias, ya, todas son familias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una familia tiene un problema, esa familia le pide apoyo a otra familia, ¿ya? Y esa familia lo va a ayudar, ¿ya? Lo va a ayudar, por ejemplo, ¿ya? En esta familia, los, digamos, varios de los varones tuvieron que ir a una batalla que el ejército inca está proponiendo. Como falta mano de obra, esta familia A le pedirá a la familia B que por favor vengan a ayudarlos a cultivar sus tianos, ¿ya? Desde el momento en que yo le pido un favor y este me da el favor que yo le he pedido, pues ahora yo se lo debo y tengo que pagar bajo las mismas condiciones. Es lo que le estoy poniendo por acá. La reciprocidad simétrica es un sistema de contraprestaciones de favores realizados bajo las mismas condiciones. En castellano, si la familia de Zairi me vino a ayudar a mí a cultivar mis tierras, ¿ya? Entonces, yo le debo el favor a él. Cuando él lo requiera, mi familia tendrá que ir a cultivar las suyas, ¿ya? Pero, un ejemplo, si Zairi se casa, ¿ya? Y su familia te termina pidiendo, profe, de que tú vengas con tu familia a construirle una casa para él y su nuevo hogar como parental, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿ya? La pregunta es, ¿yo tengo que hacerlo? ¿Es el pago del favor que se terminaba realizando anteriormente? La respuesta es no. Siempre se paga bajo las mismas condiciones en castellano. Si yo le ayude a cultivar sus tierras, él tiene que pagarme cultivando mis tierras también. Si él me pide que vaya a construir una casa, yo lo voy a hacer, pero él me dé el favor de construir una casa para él. Ah, profe, entonces, ¿todas las familias de la IU se ayudan y se benefician mutuamente? Sí, pero hasta ahí suena muy bonito, ¿ya? Hasta ahí suena muy bonito, ¿ya? ¿Por qué? Yo siempre menciono esto en clase, algunos de ustedes me lo deben haber escuchado. Hay una palabra quechua, ¿ya? Interesante, ya no hay investigaciones antropológicas sobre el caso, que es la palabra huaxa, ¿ya? Y huaxa significa pobre, ¿ya? Pobre no es pobre de términos económicos, porque en la época incaica no hay dinero, por ahí no se medía la riqueza. El huaxa o el pobre, ¿ya? Termina siendo aquel que tiene poca familia, ¿ya? En el mundo andienes es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Cuando las familias amplias se ayudan mucho y eso vale ustedes lo deben conocer, sobre todo si tu familia termina siendo procedencia andina. Tal vez tengas, tu papá, por lo general, tiene dos, tres hermanos, pero tus abuelos tal vez vienen teniendo diez o dos hermanos y si tienes bisabuelos que conoces, también tienen quince, ¿ya? Tienen una fábrica de terminar haciendo hijos, ¿ya? Pero no era por una cuestión falta de lógica, así es el sistema del AILU, familia grande, ¿ya? Familia grande, ¿para qué? Para terminar apoyándose, falta plata, terminamos llamando al primo, al hermano, al sobrino, terminamos haciendo una junta, ¿ya? O una apoyada, ¿ya? Y al toque, solución al tema, con una familia grande. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Pero tú eras huaxa cuando tu familia es poquita, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta familia, digamos, de quince miembros necesita ayuda y le va a terminar pidiendo a esta familia de cincuenta personas con mano de obra para trabajar, le termina diciendo, oye, ven, cultivar en mis tierras. Estos cincuenta van y hacen el trabajo al toque, pero cuando a ellos le corresponda pagar el cultivo de tierras, el trabajo va a terminar siendo muy pesado. Entonces, la pobreza o la riqueza se mide en base ya a la cantidad de personas que pertenecen a toda una familia para poder hacer este sistema de reciprocidad simétrica. A ver, ¿qué me están planteando en el chat? Ya, claro, la gente tiene 25 hermanos y dice, pobrecita, tú, mis abuelas, ¿vale? Entonces, en este caso, en este caso, esa era la reciprocidad simétrica. La reciprocidad asimétrica de asimétrica es cuando las condiciones o la reciprocidad o la ayuda mutua se hace entre miembros de diferente condición social. Ahí sí ya viene una cuestión diferente. Ya no hablamos de los ayus o las familias que pertenecen al ayus. Hablamos de la relación, por ejemplo, entre el pueblo y el Estado. Ahí sí la cosa termina cambiando. ¿Por qué? Porque si hay reciprocidad, si hay mutua profe, ¿pero por qué si el inca no tendría por qué darle nada al pueblo? Sí, no tiene por qué. Pero si yo lo maltrato, no voy a conseguir su ayuda, no voy a conseguir su mano de obra, no voy a conseguir que se pongan desminados y eso no me conviene. Pero ¿qué cosa es lo que hacía el Estado? El Estado lo que hace es terminar dando recursos. Por ejemplo, hay una porción de tierras para las familias que terminan siendo los topos o terminan dando alimentos para los nobles y para el pueblo cuando estos falcan repartiendo alimentos de la colga. Ahí están dando cosas. Te doy protección militar y protección religiosa a través del índice. Yo te doy varias cosas y a cambio tú vas a terminar trabajando para mí en la tierra del inca, en la tierra del sol, en la construcción, etcétera. Hay un sistema de reciprocidad pero no bajan las mismas condiciones. No es que yo, Francisco Mendoza, no sé, Jatunruna de la zona de Urcococha, voy a terminar cultivando la tierra del inca y Pachacute va a venir a cultivar mi tierra. Eso no va a pasar nunca porque hay una reciprocidad asimétrica. Ahora, en el caso de la reciprocidad asimétrica, dice acá, se entregan bienes por servicio. Es decir, el inca termina dando alimentos, tierra, y el pueblo termina dando trabajo. Dice ahí, subordinando al receptor, aquel que recibe recursos se va a poner bajo el mando de los incas. Recuerden, no solamente es el Jatunruna que recibe un topo, sino también termina haciendo lo que habíamos hablado la vez pasada. Cuando Pachacute va a Chimú, a Chanchan, y le da a los nobles un montón de recursos, alimentos, vestidos, mujeres, etcétera, lo termina haciendo bajo la condición de que quien lo recibe se pone bajo su mando. Esa es la condición que también existe durante ese periodo. La reciprocidad asimétrica es con el pueblo y con los nobles, pero siempre los incas a la cabeza. La redistribución implica la conceptación y la división de recursos. ¿A qué me refiero? Ya hemos dicho varias veces, los recursos de la costa no son los mismos recursos alimenticios de la sierra o de la selva. ¿De qué hacían los incas? Los incas consiguen tributos de diferentes lugares. Almacenan estos recursos en sus almacenes gigantes que son las colcas y recuerden que parte de estos recursos van a terminar siendo entregados a los nobles como alimento, vestido, mujeres, etcétera. Los incas concentran y distribuyen. Claro, yo concentro 100 y termino repartiendo 40, 50. El otro 50% es para el Estado, para el gobierno incaico que es el que viene teniendo el poder. Pero esa concentración y distribución de recursos, el algodón de la costa llevado a la zona del antisubio, por ejemplo, o el ají charapita del antisubio traído hacia la zona de la sierra o el mote traído hacia la zona del sur donde está el charqui o el charqui llevado hacia la zona de la costa norte que es parte de esa redistribución que los incas hacen. Concentran recursos y lo terminan distribuyendo o repartiendo entre diferentes territorios. Esa es la base de la reciprocidad y la redistribución. No solamente es trabajo, no solamente es producción, sino también es cómo es que se somete a la población, se controla la población en base a este sistema. A ver, vamos a avanzar el siguiente cuadro que es el tema de las tierras. Recuerden, cuando los incas se expanden decíamos están buscando tierras cultivables y en el caso de las tierras cultivables no hay que terminar olvidando que las tierras, los incas lo primero que hacían era tomar el control de las tierras de un pueblo y lo terminaban repartiendo en tres partes, entre el inca, tierra del sol y tierra del pueblo. La tierra del inca, ya la tierra del inca era la tierra del estado, es decir, de acá se terminaban a obtener recursos para el gobierno, de acá se obtenían recursos para mantener a la nobleza, ya la nobleza, que ya veremos que es nobleza de sangre, de nobleza de privilegios, etcétera. A los militares, a la burocracia y todo aquel que hiciera algún trabajo para el estado terminaba obteniendo sus recursos de lo que se producía en esta porción de las tierras. La otra termina siendo la tierra del sol. El estado inca, no se olviden, no es monoteísta, pero sí tiene el culto principal al sol. Los incas lo que hicieron fue permitir el culto de diferentes dioses y de estas tierras se terminaban sacando los recursos para poder mantener tanto de a tanto a los sacerdotes del dios sol como a los sacerdotes de los diferentes dioses y a las diferentes festividades que había. Ese estaba ligado precisamente a las características religiosas y las celebraciones de fiestas que eran muchísimas en el mundo andino. Y por otro lado tiene la porción de tierra entregada al pueblo, ya esa es la marca o la tierra de la iglesia. Esta se divide en dos partes, como estoy poniendo ahí, la una es la sapsi y la otra es los topos. La sapsi o tierra comunal era una porción de las tierras que era trabajada por la comunidad y cuando el pueblo en conjunto trabaja, ya trabaja, para el beneficio del hayo en conjunto, este sistema se llama minca, no se olviden. De ahí van a terminar sacando los recursos para el pueblo, por ejemplo, la formación de sus almacenes llamados con el nombre de piruas. Y por otro lado había una porción de tierra se entregada a cada familia que se le conocía con el nombre de los topos. Y esos topos serán entregados a cada ayu o a cada familia del ayu para que terminen obteniendo alimentos y no terminen existiendo problemas a futuro. Una de las cosas que siempre se recuerda de los incas es que los incas no van a cometer el mismo error de los huari. Es decir, ellos van a tener grandes almacenes para poder sostenerse ante un fenómeno del niño. Es más, le entregaban suficiente tierra a cada familia para que puedan alimentarse bien y tengan sus propios almacenes en el ayu para que no los molesten en caso de que haya un fenómeno del niño. Pero si apareció un fenómeno del niño las colpes servían para poder distribuir recursos y mantener la calma social. Ahora, tomen en cuenta y esto siempre insisto en que si agarramos en general las tierras del Tawantinsurio se puede decir de que una tercera parte de las tierras será el Inca, otra del Sol y otra del Ayu. Pero eso también hay que verlo en condiciones particulares. No todas las regiones venían teniendo la misma fertilidad de su suelo. Así que esto va a terminar dependiendo mucho de esta condición. Las tierras entregadas al Ayu eran inversamente proporcionales a la fertilidad del suelo. Es decir, si estamos en una zona como Ayacucho donde el suelo es rocoso y yo le termino dando solo un tercio de las tierras al Ayu lo mato de hambre. Y si lo mato de hambre o no tienen los eficientes alimentos esa gente no va a ser leal o sincas y te pueden revelar. Entonces, para esta región de poca fertilidad a la población yo le voy a dar 60% de las tierras que es la tierra del Ayu. El 40% restante 20% de la tierra del Inca 20% de la tierra del Sol para que la gente tenga recursos y quiera trabajar para menos. Ahora, si la tierra es muy fértil llámese Yucay en el Cusco ya entonces inversamente proporcional menos tierra para el Ayu más tierra para el Inca y para el Sol con 14% de las tierras suficientes para que esta región tenga alimentos y tenga sus almacenes y el 86% restante 43% para el Inca y 43% para las tierras del Sol Es parte de lo que se considera como fueron divididas las tierras Yo siempre soy un opositor a terminar mencionando de que los topos medían 2 hectáreas falsos No hay forma de medir porque van a terminar dependiendo del suelo Ya Fierro está preguntando si ya Fierro ya de que si la colca terminaba siendo utilizado por la nobleza o sería un fenómeno ambiental no solo se beneficia el Ayu sino el Estado de Inca Ya Mira la colca que son los almacenes que todavía no he puesto son los almacenes del Estado ya eso no te olvides los recursos son para el Estado pero si faltan alimentos en caso de crisis se distribuyen entre los años Ya O sea no era establecido para mantener al pueblo sino que era digamos una tarea de complementos si es que recursos faltasen Y por último con respecto al tema es la economía es el tema de la organización del trabajo que te he estado mencionando ya Hay tres o cuatro formas de trabajo principales Ya El primero es el AINI El AINI sí es una cuestión de familia a familia Ya Mi familia y tu familia tienen un acuerdo Yo te ayudo Ya no solamente mi familia pueden ser varias Una o más familias ayudan a una familia que tenga problemas Ya Es trabajo por trabajo No se olviden Ya Yo te ayudo y tú me ayudas bajo las demás condiciones Es el AINI Ya Pero también tienes otro grupo otro sistema que es la MINCA que es un rato que lo comentaba Todos trabajamos y todos somos los beneficiados El beneficio ya no es para uno sino para todos Es el sistema de la MINCA La MINCA es el sistema por el cual el pueblo trabaja para el Estado ¿Ya? Recuerden la gente está obligada a trabajar ¿Por qué? Porque los incas le permiten a las cotorronas seguir siendo libres no esclavos Pero como parte de eso tienes que tributar y el tributo termina siendo tributo en trabajo o en servicio que es el sistema de la MINCA Hay otro más que termina siendo la CHUNCA que es para poder reparar los daños hechos por fenómenos naturales como un fenómeno en el niño como un huaico como una inundación o cosas parecidas ¿Ok? No se olviden de eso Saliendo del tema nos vamos al tema de la organización social La sociedad incaica La sociedad incaica está dividida en diferentes grupos O sea la sociedad es una o tiene como característica especial Ser una sociedad clasista evidentemente de que hay propiedad privada y clases así que eso no es algo por lo normal es aristocrática o nobiliaria Los nobles vienen teniendo no solamente mayores beneficios poder y bienes sino que eso los diferencia evidentemente con los miembros de la sociedad Es una sociedad jerarquizada y evidentemente un grupo que tiene el poder y otros que son sometidos Pero además de esas condiciones también es una sociedad esclavista aunque no todos son esclavos la inmensa mayoría son libres tributarios pero también hay un grupo de esclavos que son los piñas o pinacunas Pero dentro de esa condición hay que ver a los subgrupos La nobleza está dividida en tres La primera es la nobleza de sangre y la nobleza de sangre también se le conoce con el nombre de panacas que así lo pregunta ¿Qué cosa es una panaca? Es la familia de los incas Siempre lo pluralizo ¿Por qué? Porque cada inca termina teniendo su panaca Pachacute tiene su panaca Tupayupanti tiene su panaca Huayna Capa tiene su panaca su propia familia ¿Qué es lo que sucedía? Pregunta de examen de misión de San Marcos ¿Quiénes conforman las panacas? Y por eso les estoy poniendo acá que las panacas la terminan conformando los incas y sus descendientes ¿Por qué? Porque si lo ponemos en la época de Huayna Capa por poner un ejemplo él tiene su familia sus esposas sus hijos hasta sus nietos podría tener pero Pachacute que ya falleció sigue teniendo panaca su cuerpo no es enterrado su cuerpo es mumificado lo mantiene en una zona donde lo termina cuidando siempre su cuerpo va a ser sacado en confesiones para recordar la importancia precisamente ese inca y el poder de la panaca ahora lo que también hay que tomar en cuenta es que cuando está gobernando Huayna Capa ya no están los hijos de Pachacute ya murieron hace rato podrían estar los nietos los bisnietos los totalanietos por eso es que ¿Quién conforma la panaca? El inca y sus descendientes ¿Ya? Esa es la pregunta de examen de misión y no hay que olvidarlo así que las panacas son tanto de los incas que gobiernan como de los que ya fallecieron no se olvide otra cuestión más ¿Qué hacía la panaca? Él está poniendo protege la momia o la magia que de vez en cuando es sacada en procesión para recordar sus acciones y el prestigio por lo tanto de ese inca y de eso dependía el prestigio y poder de la panaca ellos como dice ahí ocupan los más altos cargos de gobierno implica que de esas panacas van a terminar saliendo los gobernantes de los suyos los gobernantes de las provincias sale el tucuyricuy sale etcétera y recuerden que el inca se va a terminar casando con su hermana que es la koya y con sus primas que terminan siendo las congruinas y sus primas terminan siendo las representantes de cada panaca para poder mantener una relación diplomática de alianzas lo más positiva posible precisamente con las familias poderosas del Tahuantinsu ¿Quiénes conforman la panaca? y hemos dicho que el inca y sus descendientes pero si queremos ser muy precisos recuerden que está el inca quien gobierna la koya la koya bueno lo pongo en plural no porque el inca tenga varias koyas tiene una más que es la mujer principal y esa termina siendo su hermana y ¿por qué se pone ese dato? porque recuerden que el inca se casa con sus familiares para que el poder circule solamente entre esta familia novia y a ella que terminan siendo los yupanjim que es la familia de poder de la dinastía gobernante durante este periodo ¿verdad? es lo mismo que pasa en Europa recuerden que se casan entre familias dinásticas ¿verdad? para poder mantener una pureza de sangre en el poder por ejemplo los janojas que terminan teniendo durante el siglo XIX y XX ¿verdad? es de mucha influencia o los representantes de los estuardos en Inglaterra tienen muchísima muchísima influencia política durante esta durante esta época en Europa y lo mismo que pasaba en el mundo andino ya a ver sigamos hablando o viemos lo que dice el inca de esa palabra indigna así como tenemos la palabra inca y koya tenemos a las concluidas las concluidas son las esposas pero las secundarias ¿ya? las esposas de segundo nivel que viene teniendo el inca ¿quiénes eran? ya les dije hace un rato son representantes de cada panaca mujeres de cada panaca con las que el inca se casa se desposa como parte de las relaciones diplomáticas tienen hijos con ellas también y hay una competencia entre los hijos por terminar llegando a ser los príncipes herederos también el inca tiene esposas de mujeres de las noblezas provinciales pero digamos que repito entre ellas también existen niveles ya en el poder ahora todos los hijos varones son conocidos con el nombre de iwichuris y todas las hijas mujeres se les conoce con el nombre de nyustas ¿ya? nyustas soltera paya casada pero son las hijas del inca todos los príncipes varones ya sea de la coya o de las concubinas van a terminar siendo preparados académicamente en el yachayuasi van a terminar de ellos estableciéndose quien tiene las mejores capacidades para poder llegar a ser el heredero al trono o auto recuerden que el heredero no es el hijo mayor siempre el hijo del inca y la coya tiene digamos la primera opción pero si no tiene grandes capacidades se le deja de lado de ellos van a salir el auto solamente hay una persona que no pertenece a la panaca el auto una vez que uno de los hijos del inca ha sido designado como tal como heredero al trono retirado de su cargo retirado de la panaca y entra a su propia panaca ¿por qué? porque la panaca ha terminado siendo la familia cercana a la cual se supone que tú tienes una gran confianza para poder ayudarte a gobernar cuando estés en el poder eso que tenía que tener un montón de hijos para tener un séquito precisamente de personas leales a ellos pero esa lealtad también es relativa ¿verdad? vean jueves trobonas para que se entiendan cómo se mueva la política entonces esa es la nobleza de San nos vamos al otro grupo aquí le estoy poniendo la imagen de general de Mancocampi Mamoglio Caicoya y también la coronación de Pachacute que es una representación de la misma y eso ya lo vemos cuando hablemos de la organización o el desarrollo histórico el otro grupo el otro grupo de los nobles son estos dos la nobleza de privilegios y la nobleza provincial la nobleza de privilegios la nobleza de privilegios terminan siendo digamos la nobleza de segundo orden cuando Pachacutec ya organiza la defensa contra los chancas ya que veníamos hablando al principio se termina pidiendo una serie de pueblos de los alrededores del Cusco que lo terminan a Iván esos pueblos terminaron mostrando su lealtad en un momento importante para los incas y Pachacutec los eleva a rango del noble privilegio ya dice por realizar algún servicio importante a favor de los incas como el que se comentaba y por otro lado tienes el tercer grupo que es la nobleza provincial ¿quiénes son la nobleza provincial? los reyes y los curacas de los pueblos que han sido sometidos por ejemplo ya por ejemplo Minchankaman rey de los chimú sometido a los incas ya o los curacas de los diferentes ayus ellos son la nobleza provincial ¿por qué son importantes? ellos mantienen su poder local y organizaban la mano ahora de la población a favor de los cabos no se olviden el inca llegaba a un pueblo y iba a un curaca ¿ya? tenemos curaca lo respetamos pero nosotros somos representantes del inti y del inca tenemos un ejército de 10.000 personas y usted es una población de 10.000 hombres ya 10.000 personas entre hombres, mujeres y niños si te sometes a nosotros vas a tener mujeres, alimentos, vestidos fiestas y mantenerás tu poder y más recursos dados por el inca si lo rechazas te arrasamos así que era mejor hacer un acuerdo con ellos ¿ya? diplomáticamente los inca te sometían y ellos ¿qué tenían que hacer? organizar la mano de la población cuando se hacía chunca el curaca convocaba a la chunca para la reparación de fenómenos naturales cuando se convocaba la minca el curaca la saldecía cuando se convocaba la minca para el estado incaico el inca es el que organiza ellos el curaca es el que organiza ellos la gente no mueve un dedo si es que el curaca no se los termina pidiendo es una cuestión también importante recobrarlo antes a ver ¿qué más hay que tomar en cuenta? en el caso de la sociedad incaica hay que ver el otro grupo el otro grupo termina siendo el pueblo los sectores que no pertenecen a la aristocracia de la nobleza en el caso del pueblo no se olviden tenemos al jatunruna ¿quién es el jatunruna? el jatunruna termina siendo la inmensa mayoría de la población no se olviden ¿quiénes son? los miembros del ayu y una cosa que les decía hace un rato el inca no va y ataca al ayu ¿por qué? porque es la mano de obra que ellos necesitan el inca va y negocia con el curaca si tengo el curaca tengo el control sobre la población este pueblo del ayu es el jatunruna los jatunrunas son el pueblo son la mayoría poblacional en el imperio incaico y además de eso terminan siendo las personas que como libres tienen que tributar y el tributo ya te dije no se paga en dinero porque no hay dinero se paga en trabajo ¿ya? y el trabajo termina siendo la mitad ¿ya? recuerden la población es libre pero debe tributar y lo tributan a través del trabajo que termina siendo la mitad en el caso de la mitad que hay que recordar ¿ya? la mitad es de diferentes tipos ¿ya? entonces se puede utilizar al jatunruna para que cultive la tierra del inca o para que cultive la tierra del sol para la construcción de caminos del capañal de un puerto de puentes colgantes que se hacen una vez al año etcétera ¿ya? todo eso es parte de la mitad que hacen los jatunruna otra más ellos son ellos hacen un servicio militar entre comillas los incas no tienen un ejército permanente no, no, no los incas tienen un ejército y vienen teniendo un hecho cada ayu termina mandando una tropa ¿ya? esa tropa la dirige el curaca o una persona designada por él que se llama Sinch ¿ya? es el jefe militar de cada pueblo y ellos mandan tropas en favor del estadio en caído otra cosa más y acá también sale como parte de ese servicio o esa mita para el estado el chastio mensajero las águias las mujeres de menor nivel social pero que van a ir a hacer el tejido que van a terminar siendo empleadas como mujeres a los nobles etcétera todo eso sale de ahí pero un grupo especial de los jatunrunas es ese que está ahí que terminan siendo los mismas ¿ya? el mitma o mitimay eran jatunrunas eran un grupo de jatunrunas que terminaban siendo trasladados ellos eran los colonizadores ¿ya? ¿qué pasaba? no te olvides este dato también que es importante los incas se expanden cuando los incas se van expandiendo recuerden que en cada nueva conquista van estableciendo nuevas fronteras y los incas lo que establecían con ellos era un sistema de frontera viva es decir terminar teniendo población ya afincada en esos territorios donde iban llegando para poder evitar invasiones o rebeliones ¿qué hacía yo? trasladaba un grupo de jatunrunas hacia esa nueva frontera y a ese grupo se le conoce con el nombre de mitmas o mitimays segunda forma de los mitmas los mitmas ya no solamente eran para colonizar nuevas fronteras sino también habían pueblos que se rebelaban contra los incas y cuando ese pueblo se rebelaba esa gente rebelde era retirar el territorio y ese territorio se quedaba vacío ese territorio vacío era llenado con mitimays los mitmas o mitimays terminaban teniendo la función de ocupar un territorio pero también difundir la cultura y el conocimiento de los incas y hacer publicidad no solamente de las tecnologías sino que los incas son buena gente que los pueblos no se rebelen y la parte precisamente de este sistema al final les estoy poniendo de que si bien los mitimays por lo general se terminaban sacando entre pueblos que habían demostrado su lealtad frente a los incas también había otro grupo como el caso de los changas fue un caso especial que ellos fueron establecidos como mitimays por castigo por haberse revelado contra los incas ya por haberse enfrentado a los incas los chancas van a terminar siendo llevados como mitimays a otros territorios para dispersarlos para poder evitar futuras rebeliones casos especiales también así como están los hatunrunas que son la mayoría de la población incaica quienes a los otros que son los yanatonas y los pinos recuerden que ¿cuál es la diferencia entre estos dos? los dos son grupos sometidos y a diferencia del hatunrunas ellos van a ser sacados de la IU esa es una de las condiciones especiales a todo el mundo le gustaría seguir viviendo en su territorio por ejemplo si tú le preguntas a un peruano que vive en Estados Unidos en Europa si quisiera regresar a su país lo primero que te van a decir es pero acá gano más ¿verdad? pero toman en cuenta que si es que las condiciones económicas fueran semejantes al territorio donde ellos han migrado pues sin duda vendrían familia territorio el barrio los amigos los amigos la comida son cosas que nos van a jalar siempre ¿ya? pero la plata del otro lado es lo que gana también para poder quedarte allá entonces ¿a qué me iba con esta situación? estos yanaconas y piñas son pueblos desarraigados son gente sacado de su ayu son gente sacado de su pueblo de su familia y van a ser llevados a otros territorios pero con condiciones diferentes ¿cuál es la semejanza entre el pina cuna y el yanacona? la semejanza es que los dos terminan siendo pobladores que van a ser trasladados pero por diferentes condiciones el pina termina siendo un rebelde ¿ya? contra el gobierno alguien que tomó las armas contra el gobierno ¿ya? que quisieron liberarse del sometimiento de los incas pero fracasaron y por esa misma condición van a ser llevados como esclavos o prisioneros de guerra y por lo general van a ser llevados a trabajar a lugares donde la muerte es la orden que les esperaba como la producción de ojo de época en la selva alta por el intenso calor que se terminaba produciendo y porque no les iban a permitir salir de ahí eran prisioneros para siempre iban a trabajar nada más ¿verdad? ahora así como está esto es el caso del yanacona los yanacona por lo general terminaban siendo parte de esa rebelión que el pina había hecho pero que no se había metido a rebelarse pero comete el error de callarse por no dar información ellos serán capturados o ellos serán sometidos a condición de yanacona sacados de la iu y su condición de yanacona como dice acá es una condición hereditar o sea ellos sus hijos y sus nietos serán yanaconas o sirvientes del estado y el estado termina entregando a estos sirvientes a la nobleza ¿verdad? ahora profe ah ya los dos son sometidos por los profesores pero si los dos son retirados obligados a trabajar en otra cosa pues no son lo mismo no porque la condición laboral también termina siendo diferente uno puede ser sirviente uno puede ser esclavo los dos son explotados pero las condiciones de explotación son diversas y ahí les estoy poniendo un caso especial hay algunos yanas o yanaconas que se convierten en digamos los sirvientes de las panacas y por la lealtad mostrada por ejemplo Tupac Yupanqui y Huayna Capac sacan a curacas locales y ponen en su lugar a sirvientes o yanaconas que ellos conocían y que les habían mostrado lealtad esos yanas convertidos en curacas que han llamado con el nombre yanayacos por citar algunos ejemplos se estoy poniendo al final una persona o un grupo de personas que son las prostitutas o pompayrunas entonces había mujeres que entraban a las rebeliones y las mujeres en guerra siempre son las más violentas además y estas eran castigadas por esa condición Pachacútec ya Pachacútec dice la crónica de Betanzo se establece un sistema de prostitución organizada por parte del gobierno y también me gusta poner este ejemplo ¿a qué me refiero? en el mundo andino en el mundo andino la mujer no tenía por qué llegar virgen al matrimonio ya en términos morales por así decirlo había un sistema de ser vinacui o el sistema de prueba prematrimonial una convivencia que era promovida por parte del estado de la sociedad si tú te querías casar con alguien primero prueba un año ya para ver si ese hombre o esa mujer te gusta o puedes convivir con ellos y pueden compartir funciones si se llevan bien ya no solamente las ganas a ver si se pueden llevar bien durante ese año de prueba ya durante ese año de prueba viven juntos se hacen subfunciones tienen relaciones hasta hijos pueden quedar pero si no quieren ser juntos se separan ahora si continúan el año si se casan el matrimonio es indisoluble no hay concepto de divorcio de casas casas ya ahora en el caso de este recuerden ¿por qué lo digo así? porque te repito tú podrías estar conviviendo por un tiempo con una mujer tiene relaciones tienen hijos se separan por eso y si tienen hijos ¿con quién se va el hijo? hijo a mujer con la mamá hijo hombre con el papá pero tomen en cuenta también de que la idea no era de que los jóvenes terminen estando con una y con otra no seguía de la época ya la idea era que para poder evitar eso Pachacute lo que hizo fue a estas mujeres rebeldes de diferentes pueblos les terminó poniendo casuchas dice así las crónicas fuera de la ciudad de Cusco y si alguien quería tener relaciones sexuales antes de terminar seduciendo a una mujer prometiéndole cosas que no va a poder hacer en el futuro casarse, etc pues se llevó a donde estas mujeres las prostitutas las compras de lunas y les terminaban dos recursos ya alimentos vestidos, etc para tener relaciones y retirarse sin compromiso eran cosas que se hacen durante la época en Caita también la sociedad no es muy diversa a la actual ya o sea no es muy diferente lo que cambia solamente es la tecnología pero la sociedad termina teniendo ciertas tradiciones que hasta ahora se terminan manteniendo bueno eso es lo que nos corresponde ver ahora economía, sociedad y generalidades así que vamos a resolver la práctica que nos corresponde esta semana que la tenemos por acá a ver varios de ustedes que tienen la práctica lo colguen donde dice primero y mestre ya ahora Miriam hizo colgarlo nuevamente en el segundo así que por ahí lo van a tener ustedes a ver primera pregunta pregunta básica dice tomando en consideración la división de las altas culturas peruanas de acuerdo a la expansión o regionalización de su modelo cerámico recuerden que expansión o regionalización de la cerámica es horizonte o intermedio ya dice los incas en su apogeo imperial pertenecieron al ya y la respuesta es horizonte como ya lo habíamos puesto así que la clave es la C se pudiera haber confundido si hubiese puesto por ejemplo segundo imperio panandino tercera ciencia cultural porque la pregunta iba con respecto a la difusión o expansión de la cerámica entonces ahí tenía que ser horizontes intermedios de John Rowe horizonte tardío para los incas la clave es la c de casi pregunta 22 dice relacione ambas columnas sobre el capitolio del Tahuán y sus respectivas características entonces vamos a poner acá con el subrayado dice relacione ambas columnas dice cincha y suyo coyasuyo contisuyo antisuyo A fue el subrayado de mayor extensión territorial ¿cuál es el subrayado de mayor extensión territorial? es el coyasuyo coyasuyo dice tuvo un oráculo de gran importancia en Lurín ese es el cincha y suyo porque ahí estaba el oráculo de Pachacamac desde ahí se obtenía las hojas de coca y las frutas las hojas de coca es de la selva alta y la selva alta es el antisuyo y el contisuyo es el de menor extensión eso tú lo sabes esa es la B así que ¿cuál es la clave? 1 B 2 A 3 D 4 C la clave es la la B de bandera así que ahí tenemos la clave para la 2 pregunta número 3 a ver me están poniendo claves a ver dime la respuesta en la pregunta número 3 ya a ver Jean Piero me dice la C Jeremy me dice la C Miriam me dice la C vamos a ver la pregunta 3 entonces a ver pregunta 3 el antisuyo fue un estado de carácter expansivo y en su crecimiento se buscó ya hemos dicho que se busca dos cosas tierra cultivables y manobre la población a ver por ahí tiene que haber alguna clave parecida se buscó 1 aumentar las ofrendas para el culto al inqui bueno ya te dije que cosa es lo básico ahora como parte de ese trabajo se puede terminar teniendo más ofrendas pero para el culto al sol si bien era importante primero lo fundamental se buscó incrementar la acumulación de alimentos en los grandes almacenes no solamente eso sino tener mano de obra manejar la población etc expandir la frontera agrícola y obtener mano de los ayus es mucho más directa que lo que como les había puesto en la separación así que la clave es la C homogenizar cultural y religiosamente el espacio andino no porque recuerden que el índice era el dios principal pero no va a ser el único y se permite que cada pueblo mantenga sus tradiciones así que la clave es la C pregunta 4 el estado incaico no eliminó la múltiple cantidad de dioses existentes en el territorio andino ya se mantiene el culto sino respetó la multiplicidad ahora ahora bien al tomar las tierras de los diferentes pueblos las fragmentó y una de esas porciones servía para mantener el culto oficial de los incas el inca las divinidades adoradas por la localidad la tierra del sol y sus respectivas festividades tradicionalmente a dicha porción de tierra se denominó esa tierra que era para el culto religioso termina siendo la tierra del sol así que la clave es la la D de B pregunta 5 vamos a la mitad dice la imagen nos muestra uno de los principios económicos planteados por John Murrah ¿ya? y que se desarrolló durante el imperio del Tawantinsuyo John Murrah habla del control vertical de víos ecológicos y habla también del sistema de reciprocidad ¿cuál es el principio que muestra esta imagen? dice tienes dos familias una familia A y una familia B dice una familia A le da alimentos a la familia B y la familia B también le da alimentos a la familia A la familia A trabaja para la familia B y la familia B trabaja para la familia A entonces si se ayudan bajo las mismas condiciones ese sistema ¿qué cosa es? ahí me están poniendo entre las claves pregunta 5 tu clave será 5D 5D la clave es la reciprocidad simétrica y la reciprocidad simétrica está en la alternativa D ¿ya? a ver vamos pregunta 6 dice durante la época del imperio incaico se realizaron diferentes tipos de trabajo uno de ellos de carácter comunal ya de carácter comunal ahí podría ser la mita o la minca la mita para el estado y la minca para el pueblo dice eran convocados por el curaca para reparar daños realizados por fenómenos naturales ya hemos dicho que si era para reparar daños por fenómenos naturales la respuesta es la C chunca ¿ya? no te olvides pregunta número 7 es un texto ya el texto hay que completarlo dice enorme interés del incario por tener acceso a la fuerza de trabajo está demostrado en los cómputos poblacionales que se dirigían por el ciclo biológico ya tanto población como recursos ya animales vivos y demás al ocuparnos de los señalamos el hábito andino de clasificar la población por edades y por los trabajos asumidos en cada periodo de la vida humana los sabían calcular la cantidad de moradores divididos por edades y saber cuánta gente posible o era posible retirar de una región para fines administrativos dice en el hábito andino el equivalente al tributo de la fuerza o el tributo fue la fuerza de trabajo organizada por un que es o turnos en ese último caso es bien simple el trabajo por turnos en favor del estado es la mitad entonces con eso podría jugar ya con dos claves la A y la D ¿ya? ahora arriba me está diciendo el primer punto para completar al ocuparnos de los señalamos el hábito andino de clasificar la población por edades y trabajos asumidos el trabajo asumido para el estado termina siendo el de los vacunrulas porque tienen que terminar mitando y los son los que mitan no mitas y anacona y con eso podríamos descartar la clave de frente termina siendo la clave de deber ¿ok? vamos faltan tres más y nos vamos dice constituía la gran mayoría de la población andina eran los campesinos y de entre sus filas el estado sacaba la enorme fuerza de trabajo entonces recuerden si son la mayoría de la población y son su principal fuerza de trabajo son los hatunrunas no hay más que leer pregunta nueve establezca establezca la característica que no se relaciona con el mitimay del tabuantisuyo que no se relaciona está viendo lo falso era una función de sanción o venganza del gobierno a todos quienes ejercían ese trabajo no, no era para todos un grupo de ellos como los chancas terminaron siendo sometidos a esta condición por castigo pero la mayoría eran población leal al gobierno es la A me parece que no es clara o sea que es la falsa dice ellos difundían el idioma y pacificaban las regiones rebeldes sí porque llevaban el conocimiento de los indas ¿está bien? la C los mismas defendían las nuevas fronteras generadas por la expansión y la respuesta era sí ellos son parte de la frontera viva como les comentaba hace un rato dice de la función de los mismas pasó a trasladarse de regiones cercanas a su pueblo a territorios muy alejados por la necesidad de Ibrinca y Cucía al principio con Pachacute la gente era trasladada a localidades cercanas nada más pero con Tupayupanque la cosa cambia como el estado se hacía cada vez más grande y la necesidad de recursos y población era mayor ahí sí ya no me interesa lo que el curaca diga o los acuerdos que puede establecer es lo que impone el gobierno entonces la D es correcta la mejor clave por lo tanto acá es la clave A y vamos terminando vamos con la última la última tiene nos dice en el imperio en el imperio de Tahuantinsuyo los Tatumrunas estaban divididos en Chasquis Mitmas Yanaconas y Apias estas últimas deditaron su trabajo a la confección de textiles así como la preparación de bebidas para sellar pactos y numerosos rituales de dioses y huacas porque eran entregadas con mujeres extras o eran entregadas con mujeres para el sacrificio de los dioses ello con el objetivo de ya a ver ello con el objetivo de ¿para qué se tenían tantas águilas? ya a ver dice ah dominar a todas las mujeres del imperio desde temprana edad no no todas las mujeres eran águilas era un grupo que terminaban eligiendo para eso entre las nobles y las mujeres del pueblo la BMI dice crear dependencia personal de las mujeres de la nobleza de privilegio bueno desde que hay una dependencia por una cuestión patriarcal ya la hay pero no era ese el objetivo de terminar teniendo águilas mantener el sistema de reciprocidad y los lazos entre el Estado y las macroeñas sí por un lado porque les entrenaban con mujeres las entrenaban como sacrificios las entrenaban como productoras como trabajadoras de tejidos era parte del sistema ¿verdad? podría ser la C y ahí me dice reproducir el modelo de mujer perfecta para la construcción del imperio más o menos ¿verdad? no se olviden vuelvo a repetir la imagen inicial de mamá obvio mamá obvio hermana sumisa al varón trabajadora ¿verdad? la que hace el tejido el inca fundador conquistador productor etc se ponen funciones sociales para cada uno de ellos ¿ya? entonces recuerden la mejor clave es la C ¿ya? mantener el sistema de reciprocidad y los lazos entre el Estado y los macroeños ¿ok? esa es la clave y por lo tanto eso es lo que tenemos que ver el día de hoy tienen sus domiciliarias trabajen por favor así que eso es lo que tenemos que ver alguna pregunta antes de cerrar el chat muchachos por ahí me pusieron varias no sé si alguna más si la pueden decir oralmente mejor porque las demás son sus recuestas el jampiero al final está saliendo el clóset y dice su condición sexual profe dime ¿hubo crisis de la redistribución? mira la crisis de la redistribución va a estar guiada a la época final del imperio del imperio andino o del imperio incaico o sea no es que faltaron alimentos el problema terminaba siendo que como Huayna Capa no permitió la expansión del imperio incaico a mayores dimensiones la cantidad de nobles ya y la cantidad de miembros del estado fue mucho mayor o creció a mayor velocidad de lo que los recursos podían obtenerse producto de una expansión cada vez menor entonces ahí si hay una crisis pero que se intentó anular cuando Huáscar le quita las tierras a las panacas y la pasa para el estado pero son cosas que lo vemos cuando hablemos de la historia de los incas que es la próxima clase pero no es una crisis como un fenómeno del niño ya como para otros periodos y se perforaban las rocas con cobre perforaban las rocas con cobre mira si lo vemos así recuerden que este uso por ejemplo es el caso de los teobanacos los teobanacos terminaban haciendo el uso de las grapas para terminar uniendo las piedras más que perforarlas terminaba sirviendo para poder unirlas se hacía el corte y se terminaba echando metal fundido que más que cobre es bronce ya para terminar manteniendo unidas a las piedras ¿alguna otra pregunta más? bueno miren ya le respondió a quien arriba estaba preguntando por las claves ¿alguna otra pregunta más? muchachos no para dividirlas no el trabajo termina siendo con golpe todo es contagiado nada más ¿alguna otra pregunta muchachos? nada ya muy bien Renato me dice ¿se encontró restos fósiles de los incas? bueno ¿restos fósiles de la población del teobanacos? yo sí ahora si me preguntas por las momias de los incas esa es otra cosa ¿ya? es algo que se ha terminado buscando muchísimo ¿ya? las malquis supuestamente estuvieron en algún momento en el Coricancha y luego fueron trasladadas a Lima al hospital de Santa Ana si no me fallo la memoria que está en Barrios Altos pero nunca se encontraron no se sabe qué pasó o las quemaron o siguen ahí escondidas en el sótano de por donde está la comisaría de la Plaza Italia porque si alguien conoce ¿ya? podría estar ahí pero es algo que no se podría encontrar perfecto ¿alguna otra pregunta más? si el Santa Ana ¿verdad? no me acuerdo si el Santa Ana si no me falla la memoria es que está ahí cerquita ya no es hospital por ese caso ¿verdad? pero está por donde está la comisaría claro es la iglesia ahora ¿algo más? me voy bueno muchachos hasta ahí porque me va a cagar la batería también ¿ya? nos vemos la próxima semana que tenemos que ver organización política historia y desarrollo cultural y desarrollo cultural así que nos vemos hasta la próxima semana cuídense mucho cuídense profe hablamos profe cuídense cuídense ¿verdad?